Pero este sí que tiene caral. Y tienes que andar diciendo, pues mira, cambianle el nombre al coche, espera. Vamos a ver, esto conviene, esto conviene. Primero. No, espera, esto conviene que pase por aquí, ¿vale? Porque así... Para que no se me alejes. Sí, eso es, no te alejes de ello o no se te aleje a ti. Y luego, como él decía, aquí, cuando tiene dos agujeros sobre todo, pasáis la cuerda por uno y por el otro, por el grande, metéis una vaga de anclaje o algo que estéis también asegurados en el tono solar. Pero bueno. Y aquí directo, ¿eh? De un otro lado también. Sí, está bien. Entonces, ahora lo juego ha hecho. Un momento, un momento, que no hemos probado. Ponte de pie, vamos a ver si el recorrido del pie está bien. Yo creo que esto abajo y esto, sí, más o menos está bien. Esto lo podemos apretar, a ver, levanta un poco para que, ahí, lo podemos apretar para que no se te escape mucho del pie. Tampoco demasiado, pero bueno, por lo menos que quede más o menos fijo. Y ahora, esto tiene que ir por encima de esto. Cierras. Y ahora el movimiento es, cuelgas. Ahora, mientras estabas agachándote, ya podías ir deslizando esto para arriba. Levanta el pie todo lo posible y ahora ya haz fuerza sobre ese pie. Y sobre la pierna y con el brazo. Vale. Lo siguiente será más fácil. Ahora, levanta, levanta, sin agacharte tú. Ese pie y esta cuerda. Venga. Arriba. Joder, si cuesta eso, no me había dos oídos. Acuérdate con la otra mano también. Puedes coger... Sí, las dos manos. Sí, las dos manos. Mira. La parte de arriba ayuda. Y venga. Encoge la pierna. Encoge la pierna. A ver, tienes que alargar esta pierna para empujar la cinta para abajo y llevar esto para abajo. O sea, no te preocupes. Te apretas mucho. Bajar no vas a bajar. Sí, igual como si es... Darle soltura. Darle soltura y subir. Darle soltura y subir. Darle soltura y subir. Tranquilo, ya lo pillarás. No, no, ya. Lo va a pillar. Leva esto, el pie y esto lo más arriba posible. Ponte la deportiva. Y ahora venga. Te pones de pie sobre el pie. Te pones de pie sobre tu pie. Ahí está, perfecto. Vale, lo has entendido. Ahora vuelves a encojar la pierna y el yumar arriba. Muy bien. Venga, pierna arriba, yumar arriba a la vez. Cuidado ahora que no te peles con el esto. Con la viga. Si no puedes levantar tanto el pie, pues haces más revoluciones más cortas. Si te cuesta mucho, levantas mucho la pierna. Pero esto es emotísimo también. Vale, ahora ten cuidado con las rodillas. Ahí galleguillo, ¿cómo le pones? Esto es comodísimo también. Pero es esfuerzo. Vas a perder kilos haciendo esto. A ver, pie arriba y yumar arriba. A ver. Ten en cuenta que estás levantando tus 100 kilos donde él estaba levantando 70 kilos, ¿vale? Arriba. No, no, no has desplizado. Tienes que pie arriba y yumar arriba. Venga. Pie arriba y yumar arriba. Pie arriba y yumar arriba. Pie arriba y ahora ya pasas para acá. Venga. Otro, otro pasito, otro pasito más. Otro pasito más. No, pasa, pasa. No, estoy listando que le pongo, ¿eh? Vale, ya espero que lo podamos sacar. Sí que te conviene un sistema que no se autoestrangule, que tenga limitación. Pero me hace falta, ¿no? Que penses sobre la hoja. No, pasa una pierna, pasa una pierna, gira, gira, sí, giras. Sí, la torna no por la pastilla, la torna no se arquee, pero ahora fija. Bien, ahora tienes que subir un poco para que esto se pueda desbloquear. Sí, sube una nada, una nada, con un poquillo, ya está, ya está, desbloqueamos. Y ahora no te haces mucho de aquí, ya está. Ya.